¡Hola! Bienvenidos a DIY My Video Tutoriales. Hoy vamos a hacer sombras caseras para ojos, son muy sencillas, fáciles y divertidas para hacer. ¡Vamos a empezar! Para este proyecto vamos a utilizar un estuche, en este caso estoy reciclando uno que tenía para sombras, vamos a utilizar talco para el cuerpo, también puede ser talco para bebé, vamos a usar alcohol, vamos a utilizar colorantes alimenticios en los colores básicos rojo, azul, amarillo, también pueden utilizar otros colores, vamos a usar un pequeño recipiente para hacer nuestra mezcla y en este caso escogí este que tiene un piquito como para que nos ayude a vaciar y vamos a usar un palillito. ¡Empecemos! Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a colocar en nuestro recipiente un poco de talco, este es el talco que se puede utilizar para bebés o también para el cuerpo después del baño, más o menos una cantidad como de una cucharada y voy a ponerle un poco de alcohol, más o menos también como una cucharada, solamente para que agarre esa soltura así. ¡Eso es! Y ahora que lo tengo así, lo que voy a hacer es que, miren, así ustedes pueden ver si la cantidad les va a alcanzar o quieren hacer más o quieren hacer menos, aquí le voy a aplicar un poquito más de talco para que ustedes puedan apreciar. ¡Eso es! Entonces ya tenemos una pasta, así miren. ¡Eso es! Ahora lo que voy a hacer es que cuando ya tengo esta cremita, miren, este alcohol, si ustedes sienten que está muy espesa, ustedes la pueden, le pueden poner un poquito más de alcohol, este es un alcohol, pueden utilizar realmente cualquier grado de alcohol, porque la finalidad es que este alcohol se va a evaporar y entonces lo que voy a hacer es que voy a comenzar a echar, vamos a usar el piquito de nuestro recipiente para comenzar a ponerlo así, miren, y no sea más fácil. ¡Eso es! Entonces voy a comenzar a colocar nuestra crema en el recipiente para comenzar a darle los colores. así, vamos acomodándolo casi hasta el borde, ¿ok? Bueno, ahora que la tenemos así, vamos a limpiar los excesos que se han caído. Ustedes van limpiando para que esto cuando terminen de realizarlo no tengan esos bordes que se están chorreando, ni que se vea que un color se mezcla con el otro, entonces así lo limpian con un hisopo o con algún papelito. Eso es. De todas maneras, cuando comencemos a ponerle el color, vamos a volver a limpiar. Entonces con el palillito vamos a comenzar haciendo algunos tonos con azul, ustedes según lo que ustedes prefieran. Este es un colorante alimenticio y entonces vamos con el primer casillero al cual le voy a aplicar una pizca del colorante, así, y lo voy a ir mezclando por todo este casillero. Eso es. Entonces tenemos aquí ya un tono de color azul, bastante profundo, miren qué lindo. Esto cuando seca se solidifica y entonces ustedes lo van a poder aplicar como una sombra para los párpados. Yo utilizo este talco que es para bebés o talco para el cuerpo porque muchas personas me preguntan si es que pueden utilizar talco para pies, pero algunas personas son alérgicas al talco para pies, entonces es preferible que con un talco suave como de bebé o talco para después del baño. Miren este azul que quedó. Entonces como este azul está bien fuerte voy a utilizar el mismo palillito que todavía tenía un poco de azul para hacer un azul un poco más claro al costado de éste porque a veces podemos necesitar un tono del azul un poco más claro, otro del más oscuro, según sea su costumbre y la tendencia que ustedes quieran utilizar en ese momento. Miren, se va coloreando todo el casillero. Como les digo los bordes que salen los vamos a limpiar con un hisopo o con un papelito. Pueden utilizar también un palito de dientes, un palillito de dientes o un palillito de, en este caso este es de brocheta. Miren, así. Eso es. Entonces tenemos ya aquí dos tonos de azul. Voy a ponerle otro tono. Con el rosado o con el rojo también pueden hacerlo. Voy a ponerle un poquito de rosado. Este es un colorante en gel, pero también les puede servir los colorantes en polvo. Lo usan de la misma manera. No hay ningún problema. Y entonces vamos a ir coloreando así. Si ustedes necesitan algunos tonos de rosado, usualmente yo le voy a poner el color más potente en un lado e inmediatamente, con lo que queda en la punta, le voy a poner el tono más claro al costado. Entonces cuando uno se está maquillando puede escoger entre los tonos. Ahora, a esto ustedes le pueden agregar glitter o escarcha para ojos. No utilicen el glitter o escarcha que es para manualidades porque ese no les va a servir. Tiene que ser un glitter o escarcha para ojos. O también le pueden agregar mica, que es para darle un tono perlado. En este caso yo lo estoy haciendo color mate, que es lo que se está usando. Pero les doy esas opciones para que ustedes se hagan la idea. Miren, entonces ya quedó este tono. Miren, voy a ponerle con esto que quedó en la puntita al costado un tono más claro de rosa. Para que esto me sirva para matizar a la hora de maquillarnos. Eso es. Esto más o menos en unas 4 horas se solidifica y queda como un polvillo compacto. Porque el alcohol se evapora. Realmente a mí me gusta dejarlo de un día para otro. Entonces, cuando ya lo voy a ver, está bastante sólido. Miren, aquí nos quedó el otro en tono rosado. Eso es. Lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer unos tonos de verde. Antes voy a darle una limpiada. Aquí, eso es. Para quitar los excesos de los bordes. Y esto nos quede limpio. Limpio. Eso es. Arriba también. Eso es. Entonces ahora voy a utilizar el mismo palillito. Para poner un poco de amarillo. Para hacer una tonalidad de verde. Y entonces voy a poner un poquito de este gel amarillo. Estos colorantes alimenticios son bastante potentes. Así es que hay que tener un poquito de cautela para poner. Vamos poniendo un poquitín. Miren, este poquitín. Lo pone ya amarillo. Pero como quiero hacer una tonalidad de verde. Le voy a poner un poquito del azul. Y le voy a colocar. Un poquito. Una pizca. Una nadita. Eso es. Para que me salga una tonalidad de verde. Eso es. Y entonces me va a quedar este verde. Para la sombra. Y como les digo. Ustedes pueden. Ir mermando la cantidad. Hasta conseguir los tonos que ustedes quieren. Si los quieren más pálidos. O si los quieren más oscuros. Depende. De la cantidad del colorante que le van a ir poniendo. Miren. Entonces este verde que quedó en esta punta de aquí. Lo voy a correr a este siguiente. Para que me dé una tonalidad más pálida. Más clara. Y entonces a la hora de maquillarnos. Nos sirve como para matizar. Un tono con el otro. Eso es. Vamos a poner prestadito un poquito más. Eso es. Para que nos quede. Un verde más clarito en el costado. Ya está. Y entonces ahora. Voy a utilizar. El color lila. Para hacer lo mismo. O color morado. Ustedes saben que si le ponen un poquito más. De color rosado. Al morado. Les da un tono liláceo. En este caso. Lo voy a usar puro así. Estos tintes. Colorantes alimenticios. Son muy potentes. Así es que usen una pizca. Una nadita. Entonces miren. Nos va a salir un color morado profundo. Lo vamos a pasar por todo nuestro casillero. Ustedes tienen el pote. Para el contenedor diferente. O el contenedor diferente. Más grande. Más chiquito. Ustedes. Más o menos calculen la cantidad. Esto no puede ser ni muy aguado. Ni muy espeso. Tiene que ser una. Textura así. Que les permita mezclar los colores. Y entonces. Dependiendo de la calidad del talco. Ustedes van a conseguir. Que esto sea. Óptimo. Miren. Ya conseguimos un morado. Y entonces. Este mismo morado más claro. Lo voy a hacer al costado. Con la punta que quedó morada. Y nos queda. Un tono más claro. Justamente. Inmediatamente. Eso es. Como les digo. Yo lo dejo secando. Unas cuatro horas. Hasta que se evapore. El alcohol. Y. Ya esté listo para aplicar. Bueno. Y así es como nos queda. Cuando ya está seco. Miren. Me conseguí. Estos aplicadores de sombras. Y entonces. Les voy a mostrar. Cómo quedan. Espero que les haya gustado. Este sencillo. Y fácil tutorial. No olviden darle. Una manito arriba. Si les gustó. Y suscribirse a mi canal. También los invito. A mis canales de Facebook. DIY. Mayi Videos Tutoriales. La Casa de Cartón. Tutoriales para niños. Y el nuevo. Donde están todos los videos. Mayi Videos Tutoriales. En Facebook. Quiero enviar un saludo. A todos los suscriptores. De nuestro canal. Y en esta oportunidad. Un saludo muy fuerte. Un abrazo muy grande. A Dennis Álvarez. Abril Holguín Ramírez. A Leslie Gamer. Y a Luisana. Que le manda saludos. A su prima Erika. Gracias. Hasta la próxima. México. Vágonos. A Lot. João. Vámonos. 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 En la próxima. Lando. Waveáis.